Caleb Rodríguez lo ves desde el canal de Facebook y YouTube, Enseñanzas para Jóvenes. Estudios en tu canal favorito y de bendición. Shalom, muchas bendiciones, que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Este es quien te habla, tu hermano Caleb Rodríguez Robles. Estamos definiendo conceptos, estamos hablando en esta ocasión, definiendo conceptos en qué es lo que representaba un falso profeta en el antiguo pacto. Y vamos a estar evidenciando con la escritura que existen profetas en este tiempo. Bueno, vemos aquí que un falso profeta es una persona que difunde mensajes y enseñanzas totalmente falsas y que afirma hablar de parte de Dios. En el antiguo pacto, aunque la expresión falso profeta no aparece en el antiguo pacto. Hay claras referencias a dichos profetas donde hay páginas del antiguo pacto repletas de hombres y mujeres que cumplen con la descripción de falso profeta que se da en Jeremías 14, 14. Donde nos está hablando y nos está diciendo falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envíe, ni les mande, ni les hable visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Os profetizan. Y vemos que otros ejemplos aparecen en Jeremías 23, 21 al 33 y sacaría 10, 2 y vemos que el castigo por profetizar falsamente era algo severo. Los falsos profetas eran arrojados de la presencia de Adonai y humillados constantemente. Además, padecían la destrucción de sus ciudades según Jeremías 7, 14 al 16. Jeremías 23, 39. Y vemos que prácticamente Deuteronomio 13 en esta paracha y Deuteronomio 18 en la paracha Shoftim. Vemos algo sumamente interesante. Donde nos habla acerca de un falso profeta. Entonces vemos que un falso profeta también era el que profetizaba en nombre de otro dios. Ejemplo de ello, ese relato de Elías y los profetas de Baal, según Primera de Reyes 18, 20 al 39, en una prueba contra Elías y el verdadero dios. Vemos que los profetas de Baal sufrieron una derrota totalmente humillante. Y vemos que Israel no siempre lograba distinguir entre los profetas falsos y los verdaderos. Y esto lo podemos observar en Primera de Reyes 22 y Jeremías 28. Y vemos que el profeta solo podía declarar su profecía, esperar y ver qué profecía se cumplía en la historia. Como lo vemos en Deuteronomio 18, 22, Primera de Reyes 22, 28. Jeremías 29, 9. Lo debemos de comparar con Primera de Reyes capítulo 13. Entonces vemos que en el pacto, el nuevo pacto o pacto renovado. Vemos que Yeshua y los apóstoles hablaron muchas veces sobre falsos profetas. En el Semón del Monte, Yeshua enseñó sobre las marcas que distinguen a un falso profeta y las consecuencias de ser uno de ellos, según Mateo 7, 15 al 23. Y también les advirtió a sus seguidores que se cuidarán de los falsos profetas que surgirían durante los periodos de tribulación en los últimos tiempos. Según Mateo 24, 11 y el verso 24, Marcos 13, 22. Y vemos entonces que les dijo que tuvieran cuidado cuando el mundo alabara las palabras de un profeta porque un profeta falso es propenso a ser popular, según el libro de Lucas 6, 26. ¿Ok? Entonces vemos que los apóstoles les enseñaban a los creyentes a ser dirigentes en la fe y en la comprensión de las enseñanzas mesiánicas a fin de poder desentrañar a los falsos profetas cuando surgieran, según Segunda de Pedro 1, 10, Segunda de Pedro 1, 19, a Segunda de Pedro 2, 1, Primera de Juan 4, 1. Ahora, la prueba de un profeta. ¿Se cumplen sus predicciones? Jeremías 28, 9. ¿Está comisionado por Dios? Jeremías 29, 9. ¿Son sus profecías congruentes con la Escritura? ¿Se beneficia espiritualmente la gente con el ministerio del profeta? Y vemos entonces que los castigos para los falsos profetas eran tan severos en el nuevo pacto como en el antiguo pacto. Y vemos que el apóstol Pablo hizo que uno de ellos quedara ciego temporalmente en Hechos 13, 6 al 12. Pero la mayoría de los castigos eran de naturaleza más duradera. Y Yeshua dijo que serían cortados y quemados como un árbol inútil. Mateo 7, 19, Segunda de Pedro 2, 4, los describe diciendo que son arrojados a prisiones de oscuridad. El castigo definitivo aparece en Apocalipsis 19, 20, Apocalipsis 20, 10. El falso profeta, la bestia y el diablo serán arrojados en un lago de fuego y azufre y serán atormentados para siempre. Así como hay falsos profetas, también hay profetas verdaderos. Creo en los cinco ministerios de Efesios 4, 11. Pero un profeta debe de estar alineado a la Torah. Para más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube Restaurando el diseño profético. Deje sus comentarios. Shalom. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn